hola hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora mi gente venimos verdad como siempre sabemos hacerlo buscando y llevando para ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos a esta hora mire ahora tempranito tempranito ahí está y los estamos divirtiendo también allá están lanzando los cabros están lanzando los cabros y estamos nosotros aquí desde largos quebrándolos este piquete aquí también viene divirtiéndolo verdad con esto con estos bonitos toros ahí está y tenemos esta esta bonita va a acabar que va para segundo parto ahí está esta vaca de segundo parto en el primer parto dio daba 22 botellas de leche 22 botellas de leche es la cantidad que estaba dando ella está preñada de un toro guir sardo aquí estamos nosotros como siempre buscando para ustedes verdad siempre lo mejor aquí están estos bonitos bonitos y chulos embriones verdad que estamos ahí dándoles seguimiento qué es lo que está ya está ya está ya está ya está esta bonita, bonita vaca, verdad, en buenas condiciones viene de viene de buenos corrales verdad, es una vaca bastante reconocida, así es de que por eso es que queremos que ustedes, verdad, conozcan un poco verdad, de lo bueno, de lo bonito, lo mejor, verdad, miren bien, masita tranquila allá está ese sardo también que estamos ahí mostrándoles a ustedes está suelta está suelta para que vean ahí está ahí está esa cara blanca también, miren comiendo muy a gusto cualquier pregunta que ustedes tengan mi gente pueden llamar a mi número de teléfono al 63082557 y les voy a estar dando cualquier respuesta, verdad, ya está bastante avanzada la primidez que tiene ahí está ese ese bonito embrión también que están trabajando verdad en los registros ya se está trabajando en los registros para tener registro verdad de la genética que ellos traen arrastrando son embriones traídos de Brasil verdad sabemos, verdad que este ganado es bastante apetitivo ya lo hicieron correr Alfredo Flores los cabros pero no se dejan agarrar así es de que miren ahí estamos para poderles brindar y llevar a ustedes siempre, verdad lo mejor en ganado ahí está este bonito bonito chulo chulo toro guir este color, verdad su oreja todo lo que él es ahí está esta ternera también ese sardo rojo cara blanca que tenemos ahí así es de que así estamos nosotros verdad para poderles llevar a ustedes siempre lo mejor como siempre pidiéndoles de favor a cada uno de ustedes que nos ayuden a compartir el video que nos ayuden suscribiéndose al canal nosotros vamos a continuar como siempre llevándoles a ustedes saludando a cada uno de los suscriptores agradeciéndoles a cada uno de ustedes también pidiéndoles de favor que pueden también suscribirse en la página la hija la hija de mejorando vidas verdad ahí estamos también con nuestro canal hermano para poderles llevar y brindar a ustedes siempre lo mejor así es de que ahí estamos mi gente vamos a ver que hacemos un tiktok verdad y para para los ahí está miren así es de que cualquier pregunta mi gente ahí está miren una ternerita gir verdad ahí viene ahí está perdida esa ahí también y todos se le van encima verdad jugando con ella así es de que ahí está mi gente para ustedes ahí les dejo este video no sin antes pedirles de favor que nos ayuden a compartir el video que nos ayuden a suscribirse al canal aquí estamos verdad que anda oh que anda ah estás bien entretenido comiendo no quieres que te jodan ah no quieres que te jodan ahora va vení 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 no quieres que te molesten estás comiendo no quieres que te estén molestando verdad ahí está miren ahí está ese bonito toro de embrión que te jodan y ya está empezando ya a pasar lista ese saldo rojo lo estamos ahí mostrándole así le dejamos este video mi gente no sin antes pedirle de favor que nos ayuden a compartir el video a suscribirse al canal nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevándoles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña 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 salvadoreña